No, ustedes saben que hace unos días que yo les dije a ustedes que el PLD pretendía meter el país en un lío, y se está viendo el lío, porque lo que tenemos visión política, lo que tenemos contacto con las estructuras sociales del país, nos damos cuenta por dónde caminan las cosas, y en esa dirección, nosotros dijimos, el PLD trata de hacer un lío en la República Dominicana, mira lo que hay comienzo, no se sabe a dónde llegue. De todas maneras, cuando se va a competir, uno pierde, otro gana, pero aquí es muy difícil aceptar la derrota. Pero de todas maneras, es un problema del PLD, el PLD tendrá que enfrentar esa crisis, y nosotros seguimos trabajando en lo que tenemos que trabajar como partido político. ¿Creen ustedes en el papel de la Junta? Sí, totalmente, nosotros sí. Nosotros creemos en la Junta Central Electoral, creemos que son gente honorable, que han hecho un trabajo, que a todo el mundo se les dijo lo que iba a pasar, cómo era que se iba a distribuir cada paso, y lo dieron todos los pasos, todo el mundo lo aprobó, todo el mundo lo aceptó. Entonces ahora, producto de lo que yo dije, un lío que le quieren crear al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!